Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. La ex primera dama afirmó que le prometió a su esposo ser su vocera, para sostener ante el mundo que es inocente y que fue parte de un proceso injusto. El expresidente Hernández se sometió a un juicio en la corte del Distrito Sur de Nueva York, que inició el 20 de febrero y culminó el 8 de marzo, donde un jurado lo encontró culpable de los tres cargos que se le imputaban. Ana García reveló el último mensaje que le pidió su esposo, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, difundiera a los hondureños y al mundo. El expresidente Hernández declarado culpable por narcotráfico en una corte de Nueva York, Estados Unidos, me pidió, Ana, decirle al mundo que soy inocente y hoy les digo al mundo, Juan Orlando es inocente, dijo la ex primera dama en un programa de televisión. Decirles que para que el mal triunfe solo falta que los buenos no hagamos nada, ellos me conocen, el pueblo hondureño me conoce, el pueblo hondureño sabe quién soy. Leyó Ana García el corto mensaje de Juan Orlando Hernández, quien conocerá su sentencia el próximo 26 de junio de 2024. Agregó que decirles que le digan al mundo que soy inocente, que siempre estaré luchando por el nombre de Honduras, por el nombre de todos nosotros. Les mando un fuerte abrazo y los quiero mucho. La esposa de Juan Orlando, que días después que fue declarado culpable de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas de fuego, lanzó su precandidatura presidencial por el Partido Nacional. Hoy nos toca demostrar que Juan Orlando es inocente. En otras instancias legales, nosotros vamos a seguir haciéndolo, indicó la ex primera dama. Yo voy a hacer tu boca para explicarle al mundo que sos inocente y que fuiste parte de un proceso injusto, denunció Ana García. El veredicto del Distrito Sur de Nueva York contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha sacudido los cimientos políticos del país centroamericano. Tras casi dos años de acusaciones, la justicia estadounidense ha determinado que el antiguo mandatario es culpable de los tres cargos por los que fue imputado. Los fiscales sostienen que Hernández estuvo en el centro de una de las conspiraciones más grandes y violentas del mundo desde 2004, antes incluso de acceder a la presidencia de Honduras hasta el fin de su segundo mandato en 2022. Ramón Savillón tras condena de Juan Orlando. Misión cumplida, pueblo mío. Dios es poderoso y su justicia para siempre. He allí su copa de justicia. El general en condición de retiro, Ramón Savillón, quien ocupaba el cargo de secretario de Seguridad durante la captura y posterior extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a Estados Unidos en 2022, reaccionó en las últimas horas, luego de haber sido declarado culpable de los tres cargos que se le imputaba en una corte de Estados Unidos. Expresando, misión cumplida, pueblo mío. Dios es poderoso y su justicia para siempre. He allí su copa de justicia. El jurado dio su veredicto en el Tribunal Federal al cabo de un juicio de dos semanas, el cual fue seguido muy de cerca en el país natal del acusado. Hernández, de 55 años, fue declarado culpable de asociación delictuosa para importar sustancias ilícitas a Estados Unidos y de dos cargos relacionados con armas. Los cargos conllevan un mínimo obligatorio de 40 años de cárcel y la posibilidad de un máximo de cadena perpetua. La audiencia de sentencia está programada para el 26 de junio de 2024. El juez Kevin Castle fijó para el próximo 26 de junio la audiencia para la lectura de sentencia. Sin embargo, la defensa del expresidente hondureño aseguró que apelarán el fallo, primero impugnarán el veredicto. Este juicio, que duró dos semanas, inició el 20 de febrero en una corte federal del Distrito Sur de Nueva York, dos años después de que Estados Unidos solicitó la extradición de Hernández. Ana García se suma a los precandidatos nacionalistas para los comicios primarios de marzo de 2025. Indicó García un mensaje en la red social X. Agregó que comenzará su cruzada por la justicia e invitó a sus seguidores a que acudan por la mañana a la sede del Comité Central del Partido Nacional en la capital de Honduras. García fue primera dama de Honduras durante los dos mandatos que su esposo gobernó. Afirmó que ha decidido buscar la precandidatura presidencial para las elecciones generales de 2025. Ante las injusticias que hemos visto en los últimos tiempos y atendiendo la petición de miles de hondureños que me han manifestado su apoyo. Desde que su esposo fue extraditado el 21 de abril de 2022 a Estados Unidos, donde fue declarado culpable por narcotráfico, la ex primera dama ha venido denunciando que contra Hernández se cometió una injusticia, porque según ella es inocente. Los dos generales hondureños que testificaron en favor del expresidente Juan Orlando Hernández en el juicio que se llevó a cabo en Nueva York, donde fue declarado culpable, fueron detenidos este jueves al regresar a su país. El juzgado militar había ordenado el 13 de marzo el arresto de los dos generales en servicio activo, Wilio Seguera y Tulio Romero Palacios, por incumplir los reglamentos castrenses al salir de Honduras sin el permiso correspondiente del ejército. Tenemos noticias de última hora, a esa hora de la tarde. Han sido capturados los dos generales quienes fueron testigos en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, ha sido informado el ministro de Seguridad Gustavo Sánchez, que fueron capturados en el aeropuerto Palmerola, los generales Wilio Seguera y Tulio Romero Palacios, cuando regresaban de los Estados Unidos en un vuelo comercial. Ambos ya son conducidos a la dirección policial de investigaciones, que luego serán remitidos al juzgado de instancia militar. Reiteramos, han sido capturados estos dos generales quienes fueron testigos en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández por incumplir las leyes militares. Aquí en el país se trata de Willy Joel Oseguera y Tulio Armando Romero Palacios, ya lo ha sido informado Judit, el ministro de Seguridad Gustavo Sánchez. Así es, repetimos como noticia de última hora, han sido capturados, repetimos, han sido capturados en el aeropuerto de Palmerola. Los generales Willy Oseguera y Tulio Romero Palacios, cuando regresaban de Estados Unidos en un vuelo comercial, ambos conducidos en este momento hacia la DPI en Honduras. Estados Unidos solicitó la extradición de Hernández pocos días después de haber concluido su segundo mandato. Hernández fue capturado el 15 de febrero de 2022 en su residencia y el 21 de abril de ese mismo año fue extraditado a Estados Unidos. La condena contra Hernández, que podría ser cadena perpetua, según lo que ha trascendido en Nueva York, se conocerá el 26 de junio de este año. La ex primera dama reafirmó en su discurso, acompañada por sus dos hijas y por algunos dirigentes de base del Partido Azul, que luchará por alzar las políticas emprendidas por su esposo durante sus mandatos presidenciales. Ana García se presentó al Comité Central de los Nacionalistas, donde se hizo oficial su inclusión en busca de la presidencia del país. Hoy quiero anunciar a Honduras que he decidido lanzar mi precandidatura a la presidencia de la República por el Partido Nacional para el periodo 2026-2030.